Digan todos una vez cuando ya tenga la palabra, Aleluya, glorificamos tu nombre, Señor, glorificamos tu nombre, Espíritu Santo, Aleluya, Aleluya, vamos a ir uno y uno, hermanos, tranquila, terminamos, damos dos puntos, salmos 100, una media, hermanos, yo tengo, todos ya lo tienen, hermanos, y los hermanos que no tienen Biblia, yo quiero, hermanos, que ustedes les compartan a los hermanitos que vienen por primera vez, que ellos vean con sus propios ojos lo que dice la palabra del Señor, que a mí me engañamos a nadie, aquí todo es como la palabra del Señor, hermanos, aquí todo lo hacemos con la Biblia, también, hermanos, glorificamos tu nombre de Dios, Aleluya, Alaba, oh alma mía, a su hogar No confiéis en los príncipes ni en el Hijo de Hombre, porque no hay que ir el Santo Bienaventurados a fe en cuya ayuda es que Dios les sacó, cuya esperanza es en probar su Dios. Adelante la Biblia, que hace derecho a los kananianos, que da pal a los hambrientos, Jehová cuelda a los aprisionados. Yopá amamos todos, y en cuanto a los extranjeros, almórzanos, a la viuda levanta y el camino de los impíos cantonas. ¡Todo mundo, y reinarás, yopá amamos todos! ¡Unión, opción, con generación y generación! ¡Aleluya! ¡Por favor de una aleluya! Yo le gozaba, hermano, leyendo esta palabra, hermano, yo le gozaba, le decía que Jehová levanta a los caídos, que Jehová ama a los justos, que Jehová guarda a los extranjeros, aleluya. Yo le gozaba, hermano, leyendo esta palabra, hermano, a la ayuda, levanta, dice la palabra anterior, y el camino de los extranjeros transforma, reinará Jehová para siempre, su Dios, oh Dios, por generación y generación, su Dios, oh iglesia, por generación a generación. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Amén. Hay que preparar y tomar, porque hay gozo en las cámaras de los leyes. ¿Cuánto dicen amén? Gracias a Dios, Señor, por todos los que nos dicen. ¡Aleluya! Gracias, Padre, Dios, que te gustan. Así mismo, vamos a educar al grupo de Aragán. Dios me lo bendiga, hermano. Miramos todos los que Dios bendiga al grupo de Aragán. No se ha confesado. ¡No bendiga al Señor! ¡Aleluya! Gloria. ¿Cómo estás pidiendo? ¿Cómo estás pidiendo? A veces seguimos cantando y cuando nos cantamos juntos. ¿No querían todos que se fue la primera revelación de Dios? ¿Por qué me parieron todos porque me mandaron a la ley? ¿Por qué me mandaron a favor? ¿Por qué me mandaron a la ley? ¿Por qué me mandaron a la ley? ¿Ya no se quiera la palabra del Señor? ¿Por qué me mandaron a la ley? vamos a dar gloria a Dios gloria a Dios gracias Señor por tu presencia gracias Señor porque Dios está en este lugar grabamos su nombre ¿quién vive hermanos? cuando saben que Cristo resucitó cuando saben que Dios la vida por nosotros cuando saben que Él es el Señor amén, poderoso es el Señor aleluya bienvenido bienvenido Señor alabamos su nombre aquí en Buenos Aires alabamos con vosotros con alegría porque Él vive y Señor nos vive para siempre aleluya, poderoso pues tú, poderoso Señor pues tú eres Señor tu nombre es signo de alabar haz mi corazón pudo y pudo a tu amor aleluya y Señor y te la sabes vamos a cantar junto con nosotros y Señor solifica en este video de los manos aleluya y Señor y Señor el poderoso y Señor y tu nombre es signo de alabar tu nombre es signo de alabar yo te adoro con todo mi corazón que Dios es signo de alabar Jesús glorioso eres Señor y tu nombre es signo de alabar A mi corazón, tu va y santo ante mí, yo te adoro con todo mi corazón, aleluya. A mi corazón, tu va y santo ante mí, yo te adoro con todo mi corazón, aleluya. A mi corazón, tu va y santo ante mí, yo te adoro con todo mi corazón, aleluya. A mi corazón, tu va y santo ante mí, yo te adoro con todo mi corazón, aleluya. A mi corazón, tu va y santo ante mí, yo te adoro con todo mi corazón, aleluya. A mi corazón, tu va y santo ante mí, yo te adoro con todo mi corazón, aleluya. A mi corazón, tu va y santo ante mí, yo te adoro con todo mi corazón, aleluya. A mi corazón, tu va y santo ante mí, yo te adoro con todo mi corazón, aleluya. A mi corazón, tu va y santo ante mí, yo te adoro con todo mi corazón, aleluya. A mi corazón, tu va y santo ante mí, yo te adoro con todo mi corazón, aleluya. A mi corazón, tu va y santo ante mí, yo te adoro con todo mi corazón, aleluya. A 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 mi corazón, aleluya. El Señor levantado, que te ha dejado por poder, levántate, 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 Señor, que tú te he venido, hoy en el que te he venido. Levántate, levántate, Señor, que tú te he venido, hoy en el que te he venido, hoy en el que te he venido, más los grupos de verdad, y vas a estar por Dios, el Señor levantado, levántate, 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 Señor, que tú te he venido, hoy en el que 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Levantaré y su gloria mostraré. 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 El Espíritu creer y llenar el Señor por tu preciosa unción. El Espíritu creer y llenar el Señor por tu preciosa unción. El Espíritu creer y llenar el Señor por tu preciosa unción. Dios está aquí. 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 ¡Aleluya! 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 Fallen a un celular a Nuestra Hermana Gladys. Si pueden pasar la hermana Gladys, en el nombre de Jesús, te pones en la oferta. ¡Dios, venid a Nuestra Hermana Gladys! ¡Dios, venid a Nuestra Hermana Gladys! ¡Dios, venid a Nuestra Hermana Gladys! Ya estaba preparada, pero gloria a Dios, hermanos. Qué bueno que yo les voy a decir que se pongan de pie, ¿verdad? Ustedes como miembro y como participantes del año nuevo de Dios, ya conocemos y tenemos más bien sabido que todos por reverencia, y por mucho que orar de pie, por las sorpresas, ¿verdad? Gracias, hermanos, por la obediencia y gracias porque oyes un poquito de su parte y también podemos hacer eso para otros que vengan entrando, para que vengan llegando y yo aquí también nos obedezco a la palabra de Dios. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro reino de los cielos, Señor amado, te doy gracias, te doy honra, te doy gloria, Padre Santo, en esta tarde, Señor. Primeramente, Padre, dándote las gracias, Padre Santo, porque tú pones en que gracias a uno de nosotros, Señor, para que demos, por gracias, Señor, todo lo que usted nos da, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor, porque usted no nos ha colocado, no nos ha dejado de sus manos, no nos ha soltado, Padre, en ningún momento. Nos han proveído, Señor, para alimentos, para ropa, para cualquier necesidad, Señor, aún para la gasolina, para que pudiéramos estar aquí, Señor, con todos mis hermanos, Señor. Gracias por que usted hizo todo el corpo, Señor, para que ellos llegaran con este voto, con esa alegría, Señor, para estar aquí presente, Señor, diciendo, aquí estoy, Señor, aquí estoy, Padre, una vez más, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por este día, Señor. Bendiga, mis hermanos, bendiga la palabra de que, Padre, acá que no tiene dinero, también bendiga el Padre Santo, provea su gelera, Señor. Bendiga el que contiene trabajo, Padre Santo, ahora la ventana de los cielos, Señor, derrame bendición, Señor, para que ellos puedan, Señor, tener gracia, Señor, de gracia a aquellos, Señor, que le van a caminar el rostro cuando ellos mueren, que toquen esa fuerza, Señor, y miren, Señor, que uno de sus hijos, Señor, está buscando, Señor, para proveer a su familia. Gracias, Padre, bendiga toda la ley, Señor, de esta noche, las profetas y los viejos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¡Gracias, Padre, bendiga! ¿Cuántos son ellos en esta noche? ¡Gracias! ¿Si ustedes, 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 ¿sí, ustedes, ustedes? ¡Gracias! ¿Cuál es esta noche, Dios? ¡Aven, todas esas cosas, Dios! ¡Aven, todos esas cosas! ¡Gracias! Libre, yo soy libre, las paredes del pecado sigo rota, libre, yo soy libre, para cantar, para cantar, para llorar. Libre, yo soy libre, las paredes del pecado sigo rota, libre, yo soy libre, para cantar, para cantar, para cantar, para cantar, para cantar. Para cantar, 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 para cantar. ¡Gracias! 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 Señor, queremos ver la humildad. 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 Toda la virtudía de tu febrera, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré. Toda la virtudía de tu febrera, me gozaré, 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 me gozaré. Toda la virtudía de tu febrera, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré. Toda la virtudía de tu febrera, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré. Toda la virtudía de tu febrera, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré. Toda la virtudía de tu febrera, me gozaré, me gozaré, me gozaré. Toda la virtudía de tu febrera, me gozaré, me gozaré. ¡Gracias! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Oh Santo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 Señor, que Dios nos salve. Gloria. Vamos a lavar a los hermanos. Queremos nuestro rostro en este momento. Vamos a lavar a que adoran Dios. Que el Espíritu de Dios esté aquí en este momento. Sabemos y adoramos a Dios. Habla, lo repito de la llanta que se ponga de pie. Levanta tus manos en este momento. Vamos a lavar, vamos a lavar. Digo mi mal, amén es Cristo. Digo mi mal, santo, santo, santo. Ven, Señor. Vamos a lavar a la iglesia. ¡Gracias! 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 a yo la mitad dice la Biblia declara que donde está el Espíritu de Dios está ahí si esta noche tú no sientes libertad yo te voy a ayudar a que pasa el mal y vamos a hablar de ese sentido el mal la Biblia declara y yo os haremos que en él hay libertad en él hay libertad y en él hay libertad para el Espíritu 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 el Espíritu lo dice las cadenas se empezaron si no no trataron lo dice el Espíritu el Espíritu es libre la verdad es un mal para el Espíritu Libre, yo soy libre, hasta el mundo rota. Libre, yo soy libre, hasta el mundo rota, hasta el mundo rota. Libre, yo soy libre, 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 hasta el mundo rota.